Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo santo, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo santo, Amén. 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 ¡Gracias!